El sistema tributario a través de la SUNAT y el sistema financiero a través de los bancos hacen perder mucho dinero a las personas. ¿Verdad que has escuchado esta frase varias veces? Yo también, pero es mentira. Es verdad que el 95% de personas siempre dirán que pierden dinero con la SUNAT y los bancos, pero solo el 5% de las personas lograrán ganar dinero con ellos. Eso sí es verdad. Supongo que tú me dirás, mira, yo pago muchos impuestos a la SUNAT, me llegan muchas notificaciones para pagar multas tributarias, la verdad es un dolor de cabeza, yo te entiendo. También me contarás que el banco te cobra altos intereses por los préstamos de dinero, así mismo habrás sido testigo de que un amigo le quitan la casa por no pagar una deuda hipotecaria y muchas historias más que lleva a que las personas lleven una crisis económica permanente. Hay también muchos emprendedores que tienen sus empresas, pero que no logran obtener líneas de créditos empresariales, porque los bancos lo rechazan y luego los mismos emprendedores financian a sus empresas con su propio dinero. ¿Eso es real? Sí, pero esto se puede evitar y lograr que los bancos pierdan el dinero y no tú. Déjame decirte que todas las personas sin excepción deberían ganar dinero con la SUNAT y los bancos, como personas naturales de a pie y como personas jurídicas que tengan una empresa de cualquier tamaño. ¿Cómo hacerlo? Existen cinco secretos tributarios que te harán ganar dinero con la SUNAT y una llave secreta que te hará que los bancos se pongan a tus pies y ganes dinero con ellos. Te garantizo que le dirás adiós a los prestamistas y al pago de intereses bancarios. Para el sistema financiero y tributario, ninguna persona se escapa. Ellos saben que tarde o temprano vas a caer en sus manos y te harán perder dinero. Ahora puedes decirle adiós a los problemas con la SUNAT y los bancos. Y lo mejor es que ganarás mucho dinero con ellos. Soy Luis Lamas y este es mi taller especializado para que descubras cómo ganar dinero con la SUNAT y con los bancos. ¡Gracias!